Yo podría estudiar animación, porque hasta donde yo siento en este país, acá en Paraguay, no hay. Bien. Yo no vivo en Paraguay. No, perdón. Anda, aquí. Hola, hola. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno. Uno de los lugares que es eso, que es como en Dubé, que es el taller de animación de Guille. Así que mejor que él conteste. Una de las metas de este evento es dar a ustedes pasos súper concretos y específicos que pueden tomar después de esta charla. Tuvimos ya varias charlas en las cuales la gente se siente inspirada, se siente alentada a hacer algo y después, ¿y qué hablas? La respuesta es súper concreta. Si ustedes van a entrar para ver varios folletos, varios folletos que hablan acerca de Paraguay Animation, Animate, atrás de ese folleto dice donde puedo estudiar animación. Es una lista de lugares. Uno de ellos es Dubé, que es el lugar donde yo enseño. Hay una postal también, donde habla acerca del móvil. Toda la información está ahí. Posiblemente arranquemos el módulo número uno en enero, que vamos a empezar. Así que si quieren dejarme su información, yo estaré en contacto con todos ustedes. Pero específicamente, fíjense en esos links. Vimos links de otros lugares también que enseñan animación online en español. Así que hay una cantidad de información que ustedes pueden investigar. Y si tengo que responder yo por esto, suelo aconsejar los lugares que enseñan animación online, porque generalmente son los profesores profesionales del rubro. Entonces, el tipo que estudie con Guille va a tener contacto directo con alguien que está trabajando en películas de alto nivel y sabe realmente cómo se hace una película. Y sabe de verdad cómo es el oficio del día a día y los tiempos que hay que cumplir. Y la calidad que se exige y cómo es la exigencia y cómo son las conexiones de los supervisores y cómo son los pedidos de los directores. Entonces, sea lo que sea, estudien animación, estudien ilustración, estudien cómic o un escenario del fondo, o color, lo que sea, está bueno siempre tratar de que el maestro o el profesor sea alguien que esté dentro del rubro y sea un profesional. Yo soy de los que lee los créditos en las películas, ¿no? Voy a decir a mis hijas y les dicen, vamos, vamos, para un cacho. Entonces, de repente, me vi, no sé, frozen y me gustó el diseño del personaje. Y digo, diseño del personaje, pirulito, crédito. Voy y miro, busco, googleo y a veces también aparece su blog, aparece su Facebook y de repente aparece que da clases en tal escuela online, que estamos muy comunes, es muy común hoy. Y bueno, yo aconsejo eso. Y si no, el que no tiene la posibilidad de grabarse en la escuela online, obviamente está la posibilidad de estudiar en inglés también, que hay que saber inglés, se complica más. Pero el que no tiene la posibilidad, hoy en día, con los tutoriales que hay en YouTube, no es lo ideal, pero uno puede adentrarse mucho en el trabajo, o en lo que es hacer animación. Hay tutoriales que van desde lo más básico hasta la actuación de un personaje, hecho por profesionales, de verdad, del medio. Entonces, adentrarse y lleva un poco más de tiempo, pero bueno. Igual lo ideal es tener un tutor, un profesor, alguien que te vaya guiando y que trabaje con Google. Como si estuviéramos tocando el instrumento, vos haces el acuerdo, que en el video me dijeron que era así, y no suena igual, y si viene un profesor, te dice, no, porque el dedito, ve, la muñeca ponela así, y ahí apretas mejor, ah, y ahí cambia el panorama, porque el tipo ya durvió eso. Entonces es mejor tratar de poder verlo. Siguiente. Sí, me estaba preguntando, ¿cuáles serían los programas básicos para la animación? Mirá. Que lo que ustedes recomiendan. Sí. Yo siempre recomiendo el Maya. Maya, en realidad, se decimos Maya. Maya. Es como la plataforma que más se usa a nivel mundial. Los estudios grandes tienen su propio software, hablo de los estudios de Hollywood, pero el animador en sí, o sea, la tarea del animador, el tipo que mueve al personaje, es muy fácil desaltar de software a software. Yo en mi carrera de animador 3D, que ya llevo nueve años, trabajé con Lightroom, de Softimage, 3D Max y Maya. Y tardé dos días en aprender el caso. Nada. O sea, son las mismas herramientas. Dónde están los controles, cómo se pone el keyframe, cómo se maneja la curva de visión, y ya está. Una vez que aprendes eso, aprendes a trabajar. Después hay una plataforma que yo no la usé nunca, pero que mucha gente recomienda, que es open source, o sea, libre. Se descarga libre y libre, y hay programadores que siguen gratis actualizando la que es el Blender. Mucha gente me dice, Blender es muy bueno para aprender a animar, Blender tiene herramientas de animación que son muy buenas. Entonces, te recomendaría por ahí solo Maya o Blender, pero en general es Maya lo que se recomienda. Bueno, yo quisiera saber que ese teaser, en blanco quiero demostrarte, básicamente es la forma de presentar un proyecto a una productora para recibir el responso como posibilidad. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta para estar en el fondo. Le preguntaba si el animatic, el blanco y negro, así, editado, de libros sueltos, es la manera de presentar un proyecto a una productora. Si presentas eso, buenísimo. Porque el productor va a tener una idea más clara de lo que vos querés hacer. Pero no necesariamente hay que hacer eso. Puedes presentar una carpeta donde está el guión, una sinopsis, un resumen de la historia, diseño de personajes, dibujos de los personajes en poses o poses ya modelados. Cuando vas a materiales tengas mejor, pero no necesariamente. Esto es parte del proceso ya. Y es una manera rápida de llegar a la primera visualización. Entonces, si lo podés hacer, genial. Y aparte te va a sacar un montón de dudas y te sirve para aprender cómo narramos esto. O sea, lo ves, lo ves una vez, lo ves. Esto no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Volvemos atrás y piensa. Yo le digo, las películas grandes, el guión se hace una, dos, tres, cuatro veces, se saca en secuencia y se vuelve a ocurrir. Tomas ya a finales con los tres películas de la charla. No va más porque todo está el ritmo de la pelita. No está buenísimo. La llamada señor Juan, no sé. Y nos pasa a todos, ¿eh? Hacemos el mejor trabajo de la vida y afuera de la película. Y te querés matar, pero bueno, es parte del proceso y fue un aprendizaje amenazado. Pero no es necesario. Si lo tenés, mejor porque generalmente los productores no pueden visualizar las cosas. Entonces, si vos ya le llevas algo que se mueve y se ve, entiendes mucho más claro hacia dónde apuntás o qué estilo de proyecto que se hace. Y tampoco es necesario que sea completo porque vos ponés que querés hacer una película. Pero ya haciendo un minuto o dos minutos de eso, mi película va por este lado. Ok. Pero bueno, no, la verdad que no soy productor y no estoy productor a ver carpetas, pero sé que no es necesario.